El campamento TIC tendrá lugar entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, en los tres puntos Vive Digital, que están en servicio a la comunidad, ubicados en los barrios Zamora, Santa Ana y Pacheli. La invitación está abierta a toda la comunidad para que haga parte de este espacio de aprendizaje e innovación. César Augusto Suárez Mira, mandatario de los Bellanitas, manifestó que a través de la Secretaría de las TIC y Desarrollo Económico también han gestionado la conexión de Internet por Wi-Fi, Bello Digital, servicio gratis para que los Bellanitas puedan disfrutar de este servicio 24 horas al día y lo puedan hacer desde hoy mismo. Nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de los Bellanitas y por eso no estamos escatimando esfuerzos para estar al orden del día en cuanto a la parte tecnológica. Y por eso hago de nuevo la invitación a toda la comunidad a disfrutar de estos importantes servicios, porque somos una ciudad que se mueve con la tecnología. Finalizó el mandatario.